Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoides, bienvenidos a este vídeo noticia en el cual te voy a comentar dos cosas muy importantes que van a surgir, la primera para los jugadores antiguos los que jugamos con Red Access es que o nos van a quitar la aplicación durante 24 horas el periodo comprende desde la medianoche del viernes 19 hasta que finalice totalmente el día y sea sábado esto es en horario UTC pero en horario de España, de la península ibérica el horario peninsular español corresponde a las 2 de la madrugada o sea que la madrugada que comprende entre el jueves y el viernes 19 a las 2 de la madrugada dejará de funcionar Redacted y tendremos que estar 24 horas justas con Ingress Prime no te olvides de tener Ingress Prime aunque no te guste porque vas a necesitar si no quieres perder tu Sojourner vas a necesitar tenerlo instalado vale, ese periodo de 24 horas no estará activo Redacted acuérdate, es muy importante y la otra es la liberación de la nueva versión de Ingress Prime que es la 2.27.1 con una serie de mejoras y una serie de cambios que ahora mismo iremos repasando dice así, por ejemplo hemos incluido un texto de información debajo de nuestros carruseles para proporcionar más contexto sobre qué acciones deben tomar los usuarios en relación con la pantalla en la que se encuentran otra área que hemos mejorado son los indicadores de rareza de modificación del portal es decir, los modificadores, los mods y lo han hecho así el uso del indicador consiste en rareza de 3 franjas creo que esto ya estaba antes por lo menos yo recuerdo que ya había verde, mora y rosa y estaban pintadas una, dos y tres rayas, no lo sé pero bueno, pone que junto con la edición de colores de rareza en el borde desplegado debería ayudar a los agentes a identificarlos de un vistazo vamos, que ha mejorado un poquito la visibilidad de cuando es un modificador normal uno extraño y uno muy extraño también comentan que este cambio se hizo también para ayudar a la gente que tiene problemas de visibilidad vamos, una deficiencia de visión de color así todos los agentes pueden jugar tengan el problema que tengan en este caso el visual dentro del detalle de modificador el diseño ampliado facilita la interacción y los números de ranura ayudan a comunicar mejor los planes de implementación con otros agentes el escáner también se ha actualizado para mostrar los mods dentro de las llaves del detalle de las llaves para brindar a los jugadores más información sobre los portales que están inspeccionando esto creo que recordar que he leído que es cuando pinchas esto que hay que antes no sabía todo el texto ahora se ve todo en nombres largos de portal en descripciones largas ahora se ve con más detalle y digamos que facilita un poquito lo que quieras saber de cada portal respecto a la llave otra característica que la gente se me quejó en el vídeo que pondréis sobre impresionado ahí arriba es el de la predicción de XM cuando tú haces un reciclaje en masa o de varios o sueltos de los ítems ¿qué ocurre? que en Redacted te decía qué cantidad de XM ibas a conseguir y por lo tanto te interesaba o no reciclar más o menos cosas y alguien me puso en el vídeo que vaya que entonces no valía para nada ahora ya han implementado esta opción que por cierto a fecha de hoy 17 de julio todavía no tengo instalado la nueva no me ha saltado la actualización de esto que os estoy contando luego ya se van a ir por los cerros de Úbeda y empiezan a resumir mucho lo que pone dice hay muchas otras actualizaciones que notará en Prime como estados de selección mejorados UX más rápidos y mejor legibilidad durante el día esperamos que estas nuevas ediciones te animen a salir y explorar el mundo que te rodea y después nos muestra unas capturas de pantalla que luego os enseñaré con el detalle de de cómo se ven estas cosas estas novedades que han hecho así es que resumiendo bloque de noticias dos noticias una importantísima porque nos quitan Redacted 24 horas y la otra es el nuevo lanzamiento de la nueva versión la nueva actualización de Ingress Prime con sus cositas y con sus mejoras para que todos podamos jugar un poquito más cercanamente un poquito más parecido buscando la paridad con su antecesor y padre del juego llamado Scanner Redacted antiguamente conocido como Ingress y hasta aquí la información de hoy lo dicho mi nombre es Fray Bartolo gracias por estar ahí suscríbete si quieres saber más cosas en el canal tienes varias listas de reproducción con cada una de las temáticas unas para Scanner Redacted otra es para Ingress Prime y luego tienes un par de ellas que si no te interesa Ingress pues no hace falta que las veas pero si quieres pues puedes echarlas un vistazo nos vemos en la próxima hasta luego Ingressoides hola soy el Dr. Macabro para más vídeos como este suscríbete aquí abajo dale a la campanita para que te salga la notificación nos vemos pronto hasta luego Ingressoides